El uso del tapabocas, el lavado constante de las manos y el distanciamiento social forman parte de las medidas de bioseguridad implementadas en la empresa Aguas de Barranca Bermeja para minimizar los riesgos de contagio del COVID-19 en los usuarios y funcionarios. Pienso que Aguas de Barranca Bermeja ha sido como de las empresas líderes en la prestación de esos protocolos de bioseguridad implementados por el gobierno distrital en concordancia con el gobierno nacional. Diariamente se realiza la respectiva verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad de quienes visitan la entidad y también se le hace control y seguimiento a las condiciones de salud del personal que elabora en la empresa. La verdad me parecen excelentes, pues no había venido desde que se está presentando lo del COVID-19 y sí, pues lo de la desinfección de los zapatos, lo del gel antibacterial me parece muy buena medida y lo de la distancia, entonces sí me parece súper lo de la bioseguridad que se presenta aquí en Aguas de Barranca. Acabé de hacer una fila conservando los dos metros de distanciamiento entre cada persona. Cuando ingresé me solicitaron la cédula, me tomaron la temperatura y también veo que tienen aquí un dispensador de gel antibacterial, entonces me parece bien, se siente uno como seguro para entrar aquí a este lugar. El acueducto, en aras de garantizar la prestación de los servicios de agua y alcantarillado y la atención requerida a los usuarios, no suspendió sus labores desde el inicio de la pandemia, sino que se adaptó a horarios flexibles para evitar las aglomeraciones y amplió los canales de atención no solo de manera presencial, sino también a través de líneas telefónicas y el chat virtual.